Si no te escondieras entre las sombras como una niña, esto se acabaría mucho más rápido Si algún miembro del viejo Arkhan quiere apuntarse a nuestra oferta especial de cirúas Ujía plástica gratis, que levante la mano y uno de mis representantes os pondrá a los primeros de la cola ¡Pumba! ¡Otro que muerde el polvo! Ya habéis oído al jefe ¡Oh Dios mío, ¿qué ha pasado alguien aquí?! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por enseñármelos!